Manualidades Jenny Mira esta creatividad y sencilla manualidades de la profesora Jenny Córdoba Chávez más conocida como la Tigresa Ofrece sus servicios en manualidades bordados de egredones, fundas y almohadas refrigeradoras y equipos de sonido aceiteros, manteles, adornos para sala, comedor y dormitorio horario de atención de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde Manualidades Jenny cada día aprende algo nuevo está ubicado en Gironja en 219 en Nueva Cajamarca celular 962-919-427 Manualidades Jenny Nuestros trabajos son garantizados Hoy te vas a festejar Tomaremos las copitas Las que tú vas a brindar